Es la miglior edad, la infanestad, me ha venido a la obra de esta pasada, la infanestad, me ha venido a la obra de esta pasada. Es la miglior edad, la infanestad, me ha venido a la obra de esta pasada, la infanestad, me ha venido a la obra de esta pasada. Es la miglior edad, la infanestad, me ha venido a la obra de esta pasada, la infanestad, me ha venido a la obra de esta pasada. Es la miglior edad.